¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Reh y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y pues esta ocasión amigos te enseño a hacer un banderín y si es tu caso puedes escoger la temática como yo de Blackpink. Yo sé que si eres fan de este grupo te va a encantar, pero bueno, en tu caso lo puedes hacer del tema que más te guste. Ya sabes que yo solo te doy la idea y tú lo puedes personalizar. Sobre todo es muy fácil de hacer y con materiales muy fáciles de conseguir, así que ya no te platico más y vamos con el video. Los materiales que necesitamos son plantilla o bien, checa el video de cómo hacerlas, cordón, listón o celo seda, como lo llaman en tu país, perforadora y tijeras. Bien, como puedes ver aquí ya tengo las plantillas impresas. Tú las puedes imprimir en tu casa, solamente necesitas conseguir hojas de cartulina u opalina, ya sea gruesa de preferencia o si no encuentras puede ser también delgada. De preferencia que sean cartulinas u opalinas, ya que si lo haces en hojas normales, hoja blanca bond, puede que no te quede tan rígido como esperamos. Caben dos banderines por hoja. Ahora sí, vamos a comenzar a cortar todos por todo el contorno. En este caso lo puedes hacer con tijeras o si tienes cúter y regla o bien, en mi caso también tenía la guillotina o con lo que tú te acomodes y te sea más fácil. Y así vamos a cortar todos sucesivamente. Una vez listos vamos a comenzar a perforarlas. Donde hicimos las marquitas de los círculos que están en la parte de hasta arriba y así lo vamos a hacer con el resto. Como puedes ver este banderín tiene la frase de feliz cumpleaños, pero le agregue cuatro banderines más que son donde viene la imagen del grupo. Después vamos a empezar a ordenar todos nuestros banderines para poder comenzar a armarlo y que no nos vaya a faltar ninguno. Y también para saber qué orden va a llevar nuestro banderín. Finalmente vamos a tomar el listón, cordón o se los he dado, como sea que le llamen. Y vamos a comenzar a meterlo como si estuviéramos cosiendo de esta forma, arriba y abajo, arriba y abajo. No vamos a cortar el listón, bueno yo en mi caso tenía el carrete, pero no lo vamos a cortar hasta haber terminado. Ya sea que lo hagas en dos partes por frases o que lo hagas en una sola, como corrida. Feliz cumpleaños o feliz hacemos un letrero y cortamos y el segundo cumpleaños y cortamos. Esto para saber qué tanta cantidad de cordón necesitemos y no nos haga falta. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, ¿qué les pareció? De verdad es muy fácil y sencillo de hacer. Sobre todo lo puedes hacer a tu gusto, personalizarlo de los colores que quieras, de la temática, película, grupo que esté de moda y sobre todo sin necesidad de salir de tu casa. Así que ya tienes otra idea para decorar tu cumpleaños o alguna celebración. Amigos, no se olviden de regalarme un like, recuerden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Sobre todo compartir con todo el mundo para seguir creciendo en comunidad. Les mando un fuerte abrazo, amigos cuídense mucho por favor. Les mando un beso tronado en el cachete. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Raeg, cuídense. Bye, bye.